Hola, muy buenas, soy Jorge Cano y hoy os traemos en banda un gameplay comentado de Far Cry cinco, la nueva entrega de la saga de acción en mundo abierto de Ubisoft, que se lanzará en febrero de dos mil dieciocho para PS cuatro, Xbox One, y PC. Este nuevo Far Cry se desarrolla por primera vez en Estados Unidos, en Montana, y en él nos tendremos que enfrentar a una peligrosa secta que con su fanatismo y con su extraña doctrina religiosa ha dominado la región y nosotros tendremos que liderar la resistencia e intentar ayudar a los habitantes de esta zona de montana. Además de la nueva ambientación que siempre suele ser una de las mayores novedades en cada nuevo Far Cry, en esta ocasión tenemos un nuevo sistema de compañeros, aquí os vamos a mostrar los tres compañeros que que disponibles de momento, no sabemos si en el juego final habrá más, sospechamos que sí, y aquí vemos a uno de ellos, un piloto en avioneta que nos ayudará desde el aire. A estos compañeros les podremos dar unas sencillas órdenes como que ataquen a una determinada zona o en el caso de los que son una persona y un perro, pues que se muevan al lugar del escenario que queramos. En este caso la avioneta se va desplazando constantemente por el cielo, tenemos un icono tanto en amarillo en la brújula como en azul por toda la pantalla que nos indica en en qué lugar se encuentra en ese momento la avioneta, pero basta con enfocar a un sitio del escenario y le podemos ordenar a la avioneta que ataque, como vais a ver a continuación. Ahí estamos viendo el tejado de ese edificio y basta con con apuntar, pulsar en la cruceta y la avioneta pues realizará un ataque eh cuando pueda, eso sí, no es algo automático, se tiene que desplazar y situarse correctamente y bueno, este compañero es uno de los que no podremos utilizar para jugar con sigilo porque evidentemente su presencia alerta rápidamente y también como veis su poderoso ataque con explosivos que también puede ser con una ametralladora eh la avioneta aunque no le estemos dando órdenes eh ataca a los enemigos y nos ayuda sin que sin que se lo tengamos que indicar. Como es habitual en la serie pues ya sabéis eh todas las situaciones que afrontamos las podemos hacer con acción directa a lo loco y también con sigilo y cada uno de los compañeros tendrá un enfoque eh pues diferente este en este caso la avioneta es más para acción directa pero luego por ejemplo la francotiradora o el perro pues son más adecuados para si queremos jugar con este sistema de compañeros añade una nueva capa de profundidad a que le sienta muy bien y además cada uno de ellos tendrá su propio árbol de habilidades e independientemente del nuestro así que podemos ir mejorando sus características, conseguir nuevos ataques y bueno que vayan mejorando a lo largo del juego igual que lo hacemos nosotros. En esta demo el primer objetivo era liberar un pequeño pueblo bastante reducido y bastaba con eliminar a todos los enemigos para conseguirlo. Luego lo que hicimos fue jugar esta misma demostración varias veces pero eligiendo a diferentes personajes como veréis a continuación. No pudimos ver prácticamente nada de la historia esta demostración servía para un contacto jugable para ver las novedades y un poco también comprobar qué tal se ve y y cómo se mueve. Aunque bueno sí que pudimos comprobar lo que es la nueva ambientación como veis en montana en un escenario que va a dar mucho juego por los entornos naturales que es una característica principal en la saga y también por la historia esta secta a la que nos tenemos que enfrentar la puerta del edén que está constituida por unos fanáticos religiosos que bueno eh como vimos a lo largo de la demo pues eh realizan todo tipo de actos excéntricos como bautizos eh forzados y bueno que son bastante salvajes y que creo que que van a dar mucho juego y que va a ser muy divertido argumentalmente tanto el villano que va a ver en esta ocasión como todos los enemigos que le rodean. Aquí ya estamos jugando con la francotiradora y basta con señalar a un enemigo como veis que se ilumina en amarillo cuando lo hemos marcado y la francotiradora cuando esté en posición y pueda pues eh dispara y y ataca al al blanco que hemos elegido eh está muy bien hecho porque no es algo eh automático y que funcione siempre a la primera eh tiene que estar bien situada tiene que tener el ángulo suficiente porque a lo mejor a veces eh los enemigos se cubren detrás de un objeto detrás de un muro y no es tan fácil como marcar un enemigo eh darle la orden de disparo y que caiga al instante a veces sí que es así como habéis visto aquí y porque la francotiradora está eh arriba del bidón de agua y está en una buena posición pero luego comprobamos a lo largo de la demo que muchas veces eh fallaba el tiro o tardaba un rato en disparar porque eso no tenía el ángulo suficiente para poder hacerlo y esto ocurre igual con la avioneta la avioneta no es que le dieras la orden y automáticamente soltara los explosivos sino que tenía que girar situarse y creo que está bastante bien el hecho de que vale que los compañeros sean una gran ayuda pero que no sea algo eh fantástico que te saque un poco de la experiencia del juego y que bueno también tengan que tener un comportamiento más o menos realista aquí tenemos a Boomer el perro quizás el compañero que más me gustó que se supone que es el adecuado para jugar con sigilo porque él también va con cuidado de que no le descubran aunque como veis aquí podemos ordenar que que ataque un enemigo y allí donde esté el perro pues rápidamente corre y se lanza sobre su presa a veces es capaz el solo de acabar con un enemigo otras veces no otras veces está forcejeando y lo que tenemos que hacer es nosotros llegar y disparar al enemigo golpearle y no siempre es también un un compañero que mate automáticamente a los enemigos a veces sí a veces no a veces sirve para distraer a al enemigo para intentar eh que esté un rato quieto pero igual que he comentado con la francotiradora y con el con la violeta es algo que está bien realizado no es un perro todopoderoso y fantástico que sea invencible de hecho vimos como el perro puede llegar a a morir aunque al rato vuelve a reaparecer pero sí que vimos por ejemplo en una pelea contra un oso que el perro puede puede fallecer aquí vemos como está atacando a un enemigo en este caso sí que acaba con él pero ya os digo que no siempre ocurre de esta manera y a veces incluso el los enemigos golpean al perro y lo dejan un rato aturdido así que es una una gran ayuda pero no es una una ayuda eh todopoderosa el perro no solo ataca a los enemigos sino que también los marca automáticamente gracias a su olfato y su vista eh igual que nosotros tenemos que marcar a los enemigos observando el los escenarios con los prismáticos o con un rifle francotirador el perro automáticamente según va explorando te marca a los distintos enemigos que están por los por los alrededores lo que es la verdad bastante útil otro detalle que me ha sorprendido de este Far Cry cinco es que en esta ocasión además de los enormes entornos naturales con mucho detalle también tenemos bastantes interiores creo que más que en ningún otro Far Cry nos podemos meter prácticamente en todos los edificios que vemos en todas las casas están recreadas con todo lujo de detalles con un montón de objetos y creo que eso eh le beneficia bastante al juego que no solo se se desarrolle en entornos eh abiertos sino que también haya un montón de casas para explorar y edificios en los que encontrar cosas los vehículos evidentemente vuelven a ser una parte muy importante de Far Cry eh aquí tenemos como novedades pues enormes camiones eh quads también tenemos eh tractores que eso me parece bastante curioso con tractores que van a toda velocidad y se llevan todo por delante incluso eh machacan a los enemigos con sus cuchillas y bueno es muy divertido conducir estos enormes camiones por el por el campo por atravesando las barreras eh chocándose contra los enemigos y además de todos estos vehículos de cuatro ruedas o motocicletas también tendremos eh aviones que a continuación no podréis ver era una de las partes de la misión eh coger una avioneta y tener que acabar con una serie de objetivos aquí estamos jugando de nuevo con nuestro compañero la avioneta y como veréis a continuación eh puede llegar a ser eh muy útil con sus explosivos como puede acabar con una situación de de un solo ataque vais a ver el ataque aéreo que realiza aquí como revienta todos los eh coches y la verdad es que están muy bien las explosiones de este Far Cry 5 fue un detalle que me llamó la atención que está como más cuidado que en anteriores entregas y bueno ahora vamos a coger la avioneta que os comentaba que me sorprendió porque en otros juegos así de mundo abierto los que a veces hay aviones helicópteros digamos que tardas un rato en habituarte a los controles eh suelen ser distintos evidentemente al de los coches y demás y te cuestas un poquito a hacerte el control incluso en algunos juegos eh por más horas que le eche no llegas a encontrarte a gusto del todo me recuerdo por ejemplo el reciente Ghost Recon Waylands que no me acaban de gustar como se controlan los helicópteros me parece un poco extraño por eso me sorprendió que las avionetas en Far Cry 5 eh al minuto ya te has hecho con ellas ya las entiendes se controlan perfectamente y me gusta que sea algo tan arcade y tan accesible que no tengas que comerte mucho la cabeza y que desde el primer momento cojas un avión y te estás divirtiendo y y realizando ataques y controlandolo de manera tan sencilla como harías con un con un coche o cualquier otro vehículo cuando vamos en el avioneta tenemos tres tipos de ataques diferentes por un lado una ametralladora luego también podemos lanzar eh bombas a hacia abajo eh con esa visión que habéis visto y luego también eh cohetes de frente así que tenemos aquí estas tres armas que nos permitirán acabar con enemigos terrestres como puede ser eh tanto eh construcciones o vehículos como también coches y demás y luego también habrá combates en el aire eh a veces podrán aparecer avionetas enemigas y tendremos que que luchar como veréis también en en el video en definitiva estamos ante un Far Cry un tanto continuista es cierto eh parece que el mayor cambio de la ambientación pero bueno que sigue expandiendo todas sus posibilidades tenemos más vehículos que nunca el hecho de que ahora sea importante el el combate aéreo tenemos la posibilidad de por ejemplo jugar la campaña en cooperativo a través de internet junto a un amigo al completo porque Far Cry 4 ya ya contaba con un modo cooperativo pero solo podíamos realizar las actividades secundarias explorar el mundo abierto no podríamos realizar las misiones de la historia ahora en Far Cry 5 podremos jugar el juego al completo eh acompañados y bueno eh nuevas armas eh nuevos animales eh las misiones eh nos han dicho que hay mayor libertad que nunca para afrontarla de diferentes maneras para explorar el mundo abierto bueno en definitiva eso una manera de ampliar lo que es el la fórmula Far Cry y seguir haciendo que sea todavía un juego más grande y divertido. Esto que estáis viendo es por cierto la versión de playstation cuatro que no lo había dicho el juego la verdad es que se ve muy bien teniendo en cuenta que sale en febrero que queda bastante todavía y bueno una vez superamos la misión principal de la historia pues nos dejaron en libertad para explorar el mundo abierto y bueno ver un poco las distintos tipos de actividades y misiones secundarias como está estructurado el mundo abierto como está posicionado los enemigos aquí veis como secuestran a gente y realizan todo tipo de rituales con los habitantes del condado de hope y también bueno pues trastear con los animales verlos coleccionables los objetos que podemos conseguir y bueno esta es una de las gracias evidentemente ¿no? de un Far Cry aquí veis como podemos marcar un animal cuando vamos con el perro y que el perro se lance a por él da igual el animal que sea él siempre nos obedece en este caso tenemos aquí un un toro una vaca que que el perro comienza a seguir incansablemente y bueno vimos otros animales como lobos como pumas osos luego otros más pequeños como conejos patos y bueno imaginamos que como es habitual en Far Cry tendremos que cazar para así poder aumentar el inventario ya sabéis eso de recoger plumas y pieles para poder llevar más balas más botiquines y además aquí veis también esa esa forma orgánica en la que se generan situaciones en Far Cry estábamos persiguiendo a este toro de repente se encuentra con unos enemigos y se pone a embestirles es un juego que aunque no te dediques a hacer las misiones principales y simplemente te pongas a explorar y y ver el mundo abierto ya te diviertes y y ocurren cosas aquí estáis viendo como dos miembros de esta secta está bautizando forzosamente a un pobre hombre así que nada mandé al perro para que fuera a intervenir en la situación y bueno vi muchas situaciones de esta la verdad bastante divertidas aquí por ejemplo nos encontramos a un oso que había atacado a una vaca ordenamos al perro que que le atacara como veis boomer no se achanta ante nada le da igual que sea un oso se ponen a ladrar se ponen a encararlo y es bastante entretenido ver cómo interactúa los diferentes animales del juego aquí veis por ejemplo en un tiroteo como de repente puede aparecer un oso y ponerse a atacar a los enemigos y siempre ha sido una de las claves de la saga como el entorno natural influye en la jugabilidad con los animales y demás y es algo que siempre es muy divertido y que por eso siempre es una saga que no imaginaríamos de otra manera que no sea en entornos naturales en anteriores entregas hemos estado en islas en el pacífico en áfrica en la india y en esta ocasión en montana es un escenario la verdad prácticamente perfecto para un nuevo farcry por último os queríamos mostrar una de las nuevas actividades que podremos realizar en farcry 5 como es la el hecho de poder pescar hay un pequeño minijuego en el que en determinados puntos de los escenarios podemos lanzar la caña y bueno pues eso como estáis habituados en tantos otros juegos un sencillo mecanismo de tener que atraer al pez de tener cuidado de que no se tense demasiado el hilo para que no se rompa y demás y bueno es otra manera de entretenerse en el mundo abierto de farcry y seguro que coger estos peces sirve para ojo también es algo habitual que nos sirva para mejorar alguna parte del inventario y que no se quede en nada y bueno esto es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo que se ha servido un poco para haceros una ligera idea de lo que va a ofrecer el farcry 5 ya habrá nuevos contactos con el juego os contaremos las novedades que se produzcan en los próximos meses creo tengo la sensación de que de que de momento hemos visto muy poco porque todavía quedaba mucho para que salga recuerdo que se lanzará el 27 de febrero de 2018 para ps4 keyboard one y pc hasta el próximo vídeo un saludo